...de rebote le queda para Cuadrado, tocó un cortico cuadrado, se le va abriendo Zúñiga sobre el sector de la parte ofensiva para el equipo de Colombia. Ahora tiene de atrás otra vez Aldo Lea Ramírez. Ya respira más Colombia, sacó el acelerador del piso México que tuvo más ganas que Orden y Colombia empieza a hacerse otra vez al control del partido a través de la tenencia de la pelota. Está ganando el equipo de Colombia, la tiene James Rodríguez, tocó un lado atrás James Rodríguez, ahora el ole pertenece a los hinchas del equipo de Colombia que están aquí en este escenario deportivo de la Florida, aquí en el territorio de los Estados Unidos. Gana Colombia 1 por 0, tiene espacio para salir, aquí va Aldo Mosquera, la balota le recupera Aldo Lea Ramírez, tocó otras por Cuadrado, ahora lleva por 9 de los 12, 13 toques el equipo de Colombia. Aldo para levantar buscando a James Rodríguez, la vaca cabe para levantar la balota de James Rodríguez, se le cruza a Meñía, intenta tocar, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Meñía va a dar atrás, gol de Colombia, gol de Colombia. ¡Gol de Colombia, gol de Colombia! ¡Qué pase de James Rodríguez! ¡Qué centro de Meñía, Pablito Armero! ¡Y qué gol el tuyo! ¡Cómo le pegaste a esa pelota cuadrado! ¡Dos tiene Colombia! ¡Dos tiene Colombia, 0 México! ¡Javier Hernández con el profe Juan José Peláez en el gol caracol! ¡Qué momento de inspiración! Lo que hace James, la pausa justa para meter la pelota entre dos defensores y aprovechar la carrera por la izquierda de Armero. Lo que hace Falcao García, distrayendo, llevándose contrarios hacia el punto blanco del penalti para que entrara por la autopista totalmente libre. Juan Guillermo Cuadrado concretando esa obra de arte, esa maniobra colectiva, esa costura que montó Colombia. Cadeneta, punto, cadeneta para marcar un golazo. Este segundo. Radamel, 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 pierna azurda, arremata a Roma, que comenta la pelota y se va a... La 5 con 50.